Buenas noches, Cacú 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 Su nombre y gloria Cumbia Alábalé, alábalé, alábalé a mi Dios Alábalé, alábalé, alábalé a mi Dios Alábalé, alábalé, alábalé a mi Dios Alábalé, alábalé a mi Dios Cuando sale el sol, te quiero buscar Sentir tu cariño, sentir tu palpitar Siento algo especial, el motivo de vivir cada día Cuando sale el sol, te quiero buscar Sentir tu cariño, sentir tu palpitar Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces Y por siempre quiero decirte Que yo quiero estar contigo Que yo quiero estar contigo Es que tu amor me fascina, mi corazón tú llenas Siempre siento tu cariño, tu tuyendo y al despertar Toda una vida soñando en el amor de verdad Ahora estoy disfrutando en el amor de verdad Ahora estoy disfrutando Cuando sale el sol, te quiero buscar Sentir tu cariño, sentir tu palpitar Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces Y por siempre quiero decirte Que yo quiero estar contigo Que yo quiero estar contigo, mi gran amor Es que tu amor me fascina, mi corazón tú llenas Siempre siento tu cariño, tu tuyendo y al despertar Toda una vida soñando en el amor de verdad Ahora estoy disfrutando Que tú conmigo estás Es que tu amor me fascina, mi corazón tú llenas Siempre siento tu cariño, tu tuyendo y al despertar Toda una vida soñando en el amor de verdad Ahora estoy disfrutando, te quiero buscar Es que tu amor me fascina, mi corazón tú llenas Siempre siento tu cariño, tu tuyendo y al despertar Toda una vida soñando en el amor de verdad Ahora estoy disfrutando, te quiero usar Ven conmigo estás Ven conmigo estás Gracias pa' Ven conmigo estás Ven conmigo estás Que tú contigo estás Que tú contigo estás Que tú contigo estás Que tú contigo estás Jesús contigo estás Gracias Señor Porque siempre nos has sostenido Gracias Padre Porque todo lo que pedimos Tú nos has regalado Yo quiero dejarme yo Quiero sacarme yo Tienes el cielo Tienes el timón Cada vez que pasa el tiempo Y voy conociéndote Así es Te quiero Te amo No puedo mirarlo Ahora me escucharé Y guardaré tu palabra Yo voy a escuchar mi oración Llegaste mi clamor No escondas de mí tu rostro En el día de mi abuso Tienes el timón Tienes el timón Y tú A ver si no te respondes Y tú El día no te invojaré Quiero escuchar tu corazón Quiero escucharte aquí en mi vida Quiero Quiero que tu amor me guíe cada día más Quiero Desde el cielo Desde el cielo Que eran las bendiciones de Dios Para tu vida Solo debes creerlo Y Él obrará en ti Santo Desde el cielo Únete yo Que me abrace De quebrarte todo el tiempo Yo lo quiero Yo lo quiero Desde el cielo Desde el cielo Un fuego me está quemando Y me está recombriendo Yo lo quiero Yo lo quiero Desde el cielo Desde el cielo A ver todos los enamorados de Jesús Levanten la mano conmigo al cielo ¿Qué dice? Dice ¡Solo! ¡Eh! 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 ¡Eso! Te espero No importa cuánto pase Mi deseo es verte un día Escuchar tu melodía Me creer Toma hoy tu vida Haz con ella lo que quieras ¿Soy tuyo o mi Cristo? Toma Escucha mi oración Llegate mi amor No escondas de mí tu rostro En el día de la luz Tiene un lindo oído Más presura que al esconderme El día que te invocaré Quiero escuchar tu corazón Quiero escucharte aquí en mi vida Quiero Quiero que tu amor Me guíe cada día Más Quiero Quiero que tú llenes hoy mi vida Quiero Quiero que tú llenes hoy mi vida Recuerde que las bendiciones del Dios caerán sobre tu vida Mirá ¡Vitalís! Vita Quien lo quiere? Yo lo quiero Quien lo quiere? Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Es la gloria de Dios Es la gloria de Dios Te está saciando Ya aquí se derramó Es el juego de Dios Es el juego de Dios Quema que quema ese juego de Dios Te está quemando Ya aquí se derramó Desde el hielo un deseo Que me abrace de quebrante Todo el tiempo yo lo quiero Yo lo quiero Desde el hielo un fuego Me está quemando Y me está recogiendo Yo lo quiero Yo lo quiero Desde el hielo un deseo Que me abrace de quebrante Todo el tiempo Yo lo quiero Quiero, 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 quiero Desde el hielo un fuego Me está quemando Y me está recogiendo Yo lo quiero, yo lo quiero Desde el hielo El dueño de mi corazón Incluido en la tercera producción Dueño de mi corazón ¡Vamos! Yo te cantaré Siempre te alabaré Con todo el alma Siempre yo te adoraré Siempre te seguiré Siempre te serviré Siempre te serviré Con muchas fuerzas Siempre yo te cantaré Porque tú eres El dueño de De mi corazón Porque tú eres El dueño de De mi corazón No importa No importa qué digas No importa qué piensas Yo lo único que quiero Es siempre es adorar De una forma aquí De otra forma allá Siento una energía Sobre la altura Que me contagie a mí Que te contagie a ti Con todo el corazón Te ofrezco lo mejor Porque tú eres El dueño de De mi corazón Porque tú eres El dueño de De mi corazón Porque tú eres El dueño de Dueño de mi corazón Porque tú eres El dueño de Dueño de los cielos Dueño de los mares Dueño de mi alma Más no me voy a parar Somos de Cristo Nos vamos a gozar Con todo el alma Yo le voy a cantar A mi Señor Jesucristo A todo Él es mi Rey Y mi todo ¡Mi Señor! Eres mi protector Eres mi sanador Eres mi protector La alegría Que llena mi corazón Ahora soy de ti Ahora soy feliz De tu presencia Nunca me quiero salir Porque tú eres El dueño de De mi corazón Porque tú eres El dueño de De mi corazón De mi corazón De mi corazón No importa que llegas No importa que piense Yo lo único que quiero Es siempre es adorar De una forma aquí De otra forma allá Siento bendición Sobre la tuya Que me contagie a ti Que te contagie a ti Con todo el corazón Te ofrezco lo mejor Porque tú eres El dueño de De mi corazón Díselo Porque tú eres El dueño de De mi corazón ¿Cómo dices? Porque tú eres El dueño de De mi corazón Porque tú eres El dueño de Eres tú Mi complemento Dueño De este sentimiento Siento el gozo La paz La fortaleza que da Paz que es amor Amor que Cristo me da A mi Señor Jesucristo Adoro Él es mi Rey Y mi todo Mi Señor La polenta Acá llegamos con el Super Ribón Venimos con las milas Para Él Nosotros no cantamos Solo por placer Tocamos con el alma Porque le es el Rey Él me da la fuerza Fibra del León Él me da la fuerza Fibra del León Jesús me da la fuerza Fibra del León Él me da la fuerza Fibra del León Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan El Diablo Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan No me importa lo que digan Sabor Acá llegamos con el super rico Venimos con las milas puestas para él Nosotros no cantamos solo por placer Tocamos con el alma porque le hace ser Y él me da la fuerza fibra del león Y él me da la fuerza fibra del león Y él me da la fuerza fibra del león Y él me da la fuerza de la paso a vos El mío que levanta la cabeza para adelante Olvídate, problema, cualquiera sin calza Se levanta la mano, regresa a moverla Con este ritmo nuevo Con todo el poder Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que diga el diablo Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digan, no Mi amor, mi amor Vida, mis Cumbia Te pido que levante cabeza pa' delante Olvida de problemas, cualquiera circunstancia Levanta la mano, comienza a moverla Con un terreno nuevo, con todo tu problema Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digan, no Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digan, no Estamos de acuerdo ¡Gracias por ver el video! Vida News 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 Vida News